El tercer sujeto de la derecha. Tengo entendido que tu postura es maravillosa. ¿Dime eres de Satsuma? ¿Cómo lo sabes? Lo sé. No teman y ustedes retrocedan. Iré solo, no quiero que haya más víctimas. Me enfrentaré a este sujeto solo y le enseñaré quién es el que manda aquí. Trata de distraer mi atención para atacarme por sorpresa. Es un truco muy sucio. Es típico de este gobierno. ¿De qué estás hablando? Tu sorpresa se convirtió en miedo. Puedo sentir lo que estás pensando. ¡Atrápelo! Haré que tu agonía sea muy larga hasta que tu corazón deje de latir. Sí, es posible que a la cuenta de... Uno, dos, tres... ¡Ese es un trabajo de Dios! Matarme, tus nervios están muy tensos. Me pregunto si estás empagado conmigo por los cincuenta hombres que maten Kobe, tus hombres. Aunque no puedo ver, aun si puedo saber lo que estás pensando con los ojos de mi corazón. Estando frente a estos divinos ojos, no tienes nada que esconder. La venganza es otra forma de justicia. Escúchame. Veo que puedes entender. Tus ojos del corazón no son algo así como magia o brujería. A pesar de que lees el estado de mi mente, no puedes leer mi pensamiento. ¿Qué? Para proteger la seguridad del Japón y las vidas de los ciudadanos, lo que es el deber de la policía. Lo mismo que lo fue para el grupo Shinsen. No importa cuáles sean las razones por las cuales tomes tu trabajo, es inevitable que en dicho proceso se pierdan muchas vidas. Al igual que Batusai, no me importa perder la vida, como tampoco tengo sentimientos de rencor ni venganza. Si con los ojos del corazón no puedes ver eso, entonces te lo enseñaré. Hay una sola situación que me tensa los nervios. Lo que de acuerdo con mi propia justicia se llama muerte rápida y sangrienta. Interesante. Capitán de la fuerza número uno es del grupo Shinsen, Tsaito Hajime. Eres lo suficientemente bueno como para ser bien enemigo. Me daré un baño con tu sangre. Este es el famoso Gatotsu. No.